Pues ya llevamos 76 mil muertos, 76 mil, esto solamente en el periodo de 28 meses que son los que tiene el imbécil Peña Nieto en la presidencia. Organizaciones civiles como semáforo delictivo apuntan que el número de homicidios es derivado de la violencia que ha ocurrido por el tráfico de drogas, sobre todo por el narcomenudeo. En 28 meses se han registrado 76 mil asesinatos en el país. Los estados donde más han ocurrido son el Estado de México, Guerrero y Guanajuato. El Estado de México con cerca de 8 mil, Guerrero con cerca de 6 mil y Guanajuato con cerca de 5 mil 500 casos. Son datos obtenidos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que podemos cuando menos intuir que muy probablemente la cifra sea cuando menos un 50% mayor, porque les ha dado por maquillarla desde hace mucho tiempo. En 28 meses solamente. Hablamos de 2 mil 714 muertes, 2 mil 714 asesinatos por mes. Los que nos darían un total de más de más de 90 asesinatos al día. Son números verdaderamente espeluznantes. 90 mil, perdón, 90 asesinatos por día. Quiere decir que están asesinando a casi 4 personas por hora. 4 personas por hora en el país. Allí está el resultado de la estrategia de seguridad implementada por estos criminales. Es verdaderamente de terror lo que pasa en México. A este paso, calculen ustedes, si estamos hablando de 28 meses y se supone que en el sexenio va a tener 72 meses de labor el criminal Peña Nieto, pues hagan ustedes la conversión. Quiere decir que este criminal va a terminar con una cifra superior a los 150 mil muertos. 150 mil muertos, más de 150 mil muertos en un sexenio. Nos asustaba saber que Felipe Calderón terminó con 100 mil, que Vicente Fox con 75 mil y la cifra va creciendo. ¿Quién para esto? ¿Quién detiene esto? ¿Quién detiene esto? Gracias.